Nuevamente nos encontramos en el espacio de la entrevista. Y hoy me encuentro con una persona que para muchos de ustedes seguramente ya es conocido. Nos miran todas las mañanas tomándose el café o comiéndose el desayuno, solo que en esta ocasión él no es el entrevistador, sino el entrevistado. Mucho gusto Ernesto López, es un placer saludarlo y tenerlo acá en el programa. Muchas gracias Luis, para mí es un gusto saludarte a ti y saludar a todos nuestros amigos que están en sintonía de este programa, que quiero aprovechar, felicitarte a ti, a todo el equipo de producción, a todo ese esfuerzo que existe detrás de la Cámara para poder de alguna manera reconocer el aporte muy significativo que haces tú con esta serie de reportajes que desde luego ponen en perspectiva un tema que poco a poco ha venido rompiendo ese tabú que socialmente se le ha dado como es el tema del VIH-SIDA en nuestro país. Muchas gracias Ernesto y primeramente, bueno, usted lo ha mencionado muy bien, ese tabú existente en la sociedad y este tabú también tiene que ver mucho con el papel de los medios de comunicación. Y para los amigos y amigas televidentes que nos sintonizan, prácticamente este es el eje que vamos a abordar, el papel de los medios de comunicación en torno a la respuesta del VIH. Se entiende que tenemos una función social como periodistas, ¿no Ernesto? Que es transmitir diferente información con interés a la sociedad. Es parte, ¿por qué usted considera que es necesario incorporar en la agenda de temas este tema del VIH, de la salud sexual y reproductiva? Bueno, mira, primero porque hay que reconocer que este es un problema social, ¿no? Que trae no solo el costo social, sino que el costo económico al país. Para nadie es un secreto la evolución que ha traído desde 1985, que se descubrió el primer caso en nuestro medio y que por consecuencia ha venido en materia de disciplina acarreando diferentes estándares de medición. El tema del VIH-SIDA debe de ser prioridad para los medios de comunicación porque el impacto no solo va desde el punto de vista de la afección que tiene en la familia, sino en el entorno social y sobre todo también en materia económica. Recientemente, en el marco de todas las fechas que se hacen alusivas o conmemorativas a la celebración del Día de la No Discriminación para las Personas con VIH, siempre salen a resolucir, fíjate, números que de alguna manera traen a reflexión profunda y de preocupación, sobre todo cuando sabemos que el costo para el aparato estatal es muy grande. Aquí hay desde luego personas que ahora tienen el acceso a todos los medicamentos de una manera tal que hace quizás 20 años no se tenían. Y ese costo económico obviamente lo está representando el Estado a través de la cooperación, a través del mismo presupuesto y por consecuencia tiene que ver mucho con el incidente factor social que nos atañe a todos los que somos alobreños. Bueno, usted ha mencionado algo muy interesante, es este tema de muchas veces traemos a colación estos números, esta situación, sin embargo es algo peregne, es algo permanente, pero en muchas ocasiones se visualiza que los medios de comunicación traen a colación y agenda el tema del VIH solamente en coyunturas específicas. ¿Usted cree que esto es así? ¿Cómo podríamos solventar esta situación como para darle una visión de que esto es algo permanente? Fíjate Luis que hay que reconocer que los medios de comunicación jugamos un papel fundamental en el que hacer de la transformación de las sociedades, pero también hay que reconocer que tenemos deudas que históricamente tenemos que ir saldando y una de ellas es precisamente ir colocando aquellos temas que de alguna u otra manera representan, digamos, no solo el ícono mediático para poder decir, bueno, un reportaje cuyo impacto refleje el proceso de, digamos, de mortalidad del VIH en el país, sino que simplemente para de alguna manera darle la importancia que tienen los métodos de prevención. Por eso yo hacía la reflexión al inicio de la entrevista de reconocer el esfuerzo de la producción que hace tu programa, porque yo he sido un testigo mismo de cómo ustedes iniciaron con este proyecto. Yo tuve a bien por mucho tiempo ser el, digamos, representante propietario dentro del CONACIDA por los medios de comunicación en el país y me di cuenta de ese esfuerzo mancomunado que existe entre el sector privado, cooperación internacional o NUCIDA, con el, digamos, con todas aquellas ONGs y yo creo que de alguna manera los medios de comunicación ya no podemos seguir invisibilizando este tema. No solo por el punto de vista que tiene que ver el costo social ni el económico, sino que simplemente no sabemos que más temprano que tarde también nosotros podemos llegar a ser víctimas, digamos, Dios no quiera, de una situación tan, digamos, delicada como es el tema del VIH, del contagio del VIH. Entonces, Ernesto, ¿cuáles serían las pautas que debe de seguir un periodismo hasta cierto punto comprometido con la respuesta del VIH? No solamente desde el papel de los periodistas y sus colaboradores, sino también desde puestos más altos, incluso como los jefes de prensa y los editores mismos de los medios de comunicación. Mira, esta es una responsabilidad que debe asumirse desde varios ángulos. La primera de ellas es que los medios de comunicación, especialmente los periodistas, debemos de tener claro que el tema de salud hay mucho que escarbar, fíjate, hay mucho que investigar, hay mucho que mostrar. Y te voy a poner un ejemplo bien claro. Tenés tú el grado de incidencia que tiene el tema de la mortalidad de las personas que reciben el tratamiento. Tenés tú el índice que refleja la mortalidad por aquellas que lamentablemente perdieron la lucha. Y también tenés otros, digamos, que de alguna manera forman parte de esa cooperación, como es el caso de los fondos que otorga Naciones Unidas para el país en esa materia. todos somos testigos de cómo el entorno económico mundial sufre una decadencia. Por consecuencia, habría que preguntarse, como periodistas, ¿vale la pena poner en perspectiva si están o no, digamos, en peligro los fondos de cooperación para atender un flagelo social como es el tema del VIH-Sida? Esa es una investigación interesante que muy pocos hacemos. Entonces, a tu pregunta, ¿cómo podemos colocar en agenda o ser de alguna manera atractivos estos temas para que de alguna manera formen parte de la agenda periodística de los medios? Yo creo que toda la mayoría de estos temas están ahí, recordando, el tema de salud no está, digamos, ajeno a tener el mismo peso periodístico a un tema económico, a un tema político, porque es incidente. Claro, entonces estaríamos hablando de que el periodista tiene los temas, solo falta que los coja, que los desarrolle, ¿no? Claro. Ahora bien, surge también de esta pregunta otro punto bien importante, que es el tema de la creatividad y de cómo promover o vender esta idea. Porque muchas veces, bueno, el salvadoreño promedio está interesado en hablar de política, de deportes, del clima, pero hablar de los temas de salud y más cuando se les dice, bueno, trata de protegerte del VIH. Eso como que cuesta un poquito más, crea más resistencia. Entonces, ¿cómo podemos hacer más atractivos nuestros productos periodísticos hablando en este tema específicamente? No cabe duda, Luis, que el tema del morbo es un ancla, es un factor que de alguna manera atrae. Y yo creo que en la medida que el método periodístico ponga en relieve la realidad por la que en algún momento circuncribe la enfermedad, es bien importante. Y te voy a poner un ejemplo para ser quizás más específico con mi comentario. Tú te vas a aquellas zonas donde la promiscuidad es latente, tú te vas a aquellas zonas donde la prostitución es desenfrenada, tú vas a encontrar desde luego que ahí hay un nicho propio para poder destaparlo, descubrirlo y mostrarlo como el gran reto que se tiene como sociedad poder atenderlo a efecto de evitar más la propagación del VIH-Sida. Uno, y yo creo que hay otro factor que se le puede agregar a esto, ser más creativos. Yo te felicito por tercera vez, creo, en este programa. Gracias, gracias. Por la forma en cómo presentan ustedes en el programa esa realidad que se vive en la promoción y en la lucha de aquellas personas que están de alguna manera siendo víctimas de esta enfermedad. Creo que en la medida que se ponga ese color, en la medida que se le ponga esa vida de drama que se vive alrededor del tema, creo que en esa medida los medios de comunicación vamos a volver de este tema algo mucho más atractivo de lo que comúnmente puede ser una noticia. Bueno, es muy importante hablar con usted, un periodista con mucha trayectoria, que conoce muy bien el tema y ha estado directamente trabajando en el tema del VIH en el pasado y también en el presente. Y bueno, esperamos de que también nuestros amigos allá en casa que están estudiando periodismo, que son comunicadores o que son periodistas incluso, o no, hayan escuchado este programa para que tomen en consideración estas premisas que son muy importantes para nuestra práctica, para nuestro ejercicio y para nuestra profesión. Y no me queda más que agradecerle, Ernesto, por el espacio, por su tiempo y por tomar en cuenta algo tan importante como es la respuesta del VIH. No, gracias a ti, te agradezco muchísimo, Luis, y te deseo muchos éxitos también a todos los que nos sintonizan. Invitarlos a que todos tenemos y formemos parte de esa solución que requiere el tema de la prevención, la promoción del VIH-SIDA en nuestro país. Así es que un saludo muy cordial, que Dios los bendiga a todos.